¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego Medina y en esta ocasión, como me imagino que ya vieron en el título, sí vamos a tocar el tema de cómo sacar cuerdas o cómo cuerdear en una canción, porque yo he visto que muchos de ustedes me han estado preguntando a través de los últimos dos videos que subí. Bueno, en el video que subí de cómo pajarear, que por cierto, si no lo han ido a ver, se los voy a dejar aquí en la descripción, y también en el video en el que subí cinco bajaditas diferentes para hacerlas con el tromón, también me estuvieron comentando que subieron un video tocando el tema de cómo sacar cuerdas o cómo cuerdear, y pues en esta ocasión sobre eso quiero hablar con ustedes, pero antes de que comencemos el video, quiero invitarlos también a que si les agrada la idea de una vez me vayan dejando su like ahí abajo, eso me ayuda muchísimo, y también que se suscriban al canal, no olviden hacerlo, por ahí abajo está el botoncito rojo ahí píquenle, y también activen las notificaciones para que cada que yo suba un video aquí a YouTube, les llegue un mensajito y sean de los primeros en verlos, y también los invito a que me sigan a través de mis diferentes redes sociales que es Instagram, Facebook, que también por allá abajo en la cajita de descripción van a estar los enlaces para que vayan directo hacia allá, en mi Facebook me regalen un like y también activen la opción de seguir, para que también cuando suba un video a mi Facebook también les llegue una notificación y sean de los primeros en verlos, también si gustan seguirme en mi cuenta de TikTok y en mi canal secundario de videojuegos, por allá abajo van a estar los enlaces y entonces comenzamos con el video. Bien amigos pues entrando un poco en materia o en el tema, quiero comentarles que yo igual hace mucho tiempo tenía esa gran duda de cómo se sacaban las cuerdas en una canción, o cómo es que se sabía si había alguna regla o algún método para aprender a hacer esto, y de entrada les quiero decir que realmente sacar cuerdas, yo a como lo veo, bueno lo que yo quiero compartir con ustedes es la forma en cómo yo veo esto de cuerdear y cómo lo hago yo, y espero pues les ayude un poco, fíjense que yo soy de la idea que no hay una sola forma en cómo se pueden sacar las cuerdas, para empezar hay un principio muy básico que a mí me enseñaron que siempre me dijeron que para sacar la segunda cuerda le tienes que bajar dos notas a la primera y para sacar la tercera cuerda que le tienes que subir dos notas a la primera, un ejemplo, si tú estás tocando un do, su segunda iba a ser la do si la y su tercera iba a ser mi do re mi, pero fíjense que a través de los años, a través del tiempo yo he ido aprendiendo que depende muchísimo de la tonalidad en la que se esté tocando, y también cuentan mucho los acordes, ¿por qué? porque a la hora de tocar hay veces que la cuerda, por ejemplo tomando en cuenta otra vez el do, a veces su segunda no es un la sino es un sol y su tercera si es un mi o a veces es un fa, si la melodía que ustedes están tocando o a la que ustedes le quieren sacar una cuerda está en tonalidad mayor, se tienen que fijar en el acorde, tomando otra vez el do, su acorde es do, mi, sol, do, entonces para hacer un acorde completo a tres voces, la primera voz tendría que tocar un do, la segunda tendría que tocar un sol y la tercera tendría que tocar un mi, pero eso estando dentro del acorde de do, un ejemplo que la tumba estuviera tocando los instrumentos que estén en si bemol mayor, como lo es el clarinete y la trompeta, en este caso hablando del género banda, si la tuba está en do mayor, entonces el acorde que va a hacer la trompeta, el clarinete, van a ser acordes en do, mi, sol, do, las notas que van a tocar son esas, por ejemplo el clarinete que lleve la primera voz va a tocar un do, el clarinete que lleva la segunda va a tocar un sol, y el clarinete que lleve la tercera va a tocar un mi y ese es un acorde mayor en la tonalidad de do, pero en este caso si la tonalidad es menor y como ustedes pueden distinguir de forma muy fácil como es una tonalidad menor, se va a oír bien chistoso, pero las tonalidades mayores suenan de una forma alegre y las tonalidades menores suenan de una forma triste, en este caso tomando otra vez de referencia el do, la tonalidad menor de do, el acorde que se tendría que hacer sería un do que toque la primera voz, la segunda que toque un la y la tercera que toque un mi, ese sería el acorde menor, hacía muy grandes rasgos, y ahí es en donde yo les digo que difiere un poco, que no siempre se va a respetar esta como regla muy básica que al principio les comenté, el de pues para la segunda bájale dos notas y para la tercera súbele otras dos notas a la primera, no siempre se va a respetar esa regla, porque tiene que entrar mucho en primera la tonalidad en la que van a estar tocando, si es mayor o es menor y algo que es como que igual muy importante, pero que eso ya depende de cada quien, es también como el color que le quieras dar a la cuerda, como que como quieres que se escuche, porque hay veces que puedes meter un, estar tocando do, mi, sol o también puedes tocar do, fa, sol y no se oye mal, es otro tipo de acorde, pero no quiere decir que la cuerda esté mal, ya depende a como quieras que se escuche la cuerda, no sé si hasta este punto me estén entendiendo, pero básicamente para sacar las cuerdas, es igual como yo les comentaba en el video de los pajareos, tienen que entrar mucho en cuenta los acordes, porque no nada más es como les digo, respetar la regla de dos notas abajo y dos notas arriba, no, tienen que tener muy presente las tonalidades, y también como quieren que suene esa cuerda, por ejemplo amigos, en la canción de la gitanilla, esta canción nada más la tomo para hacer el ejemplo, está en una tonalidad de mi bemol mayor, esto quiere decir que su acorde es mi, sol, si, mi, entonces esta canción puede empezar tanto en si, en sol o en mi, y en este caso la primera voz empieza en si bemol, como vieron empieza en si bemol, aún estando en la tonalidad de mi, pero como el si bemol está dentro del acorde de mi, entonces puede empezar en si, ahora siguiendo la regla vamos a llamarle esta, de subirle dos notas a la primera para sacar la tercera, y bajarle dos notas para sacar la segunda, en este caso para sacar la segunda, si aplica el hecho de bajarle dos notas para que así empiece la segunda, porque la segunda, en este caso empieza en sol, pero si escuchan en la siguiente frase, la primera sube a mi, siguiendo la regla, la segunda tendría que subir a do, porque pues serían dos notas abajo de mi, pero en este caso ese do no entra en primera, porque no está dentro del acorde de mi, sol, si, mi, y en primera es eso, y también porque la tuba sigue tocando digamos en la primera, que la tuba en este caso estaría tocando fa, do, fa, do, que está dentro de su acorde de la primera voz, entonces lo que se hace en este caso, la segunda es esto, si se dan cuenta, no subo al do, sino hago sol, sol, la, si, porque se sigue manteniendo en la primera, digamos la tuba no ha cambiado a su segunda, sino se sigue manteniendo en la primera, entonces por eso es que tenemos que seguir respetando el acorde, por eso es que la segunda en vez de hacer, así, ahora vamos con la tercera, si siguiéramos esta regla de subirle dos notas a la primera, para que así saquemos la tercera, entonces tendríamos que empezar en re, si por lógica, no, ustedes van a estar de acuerdo, o sea, si estamos empezando en si bemol, entonces siguiendo esta regla de subirle dos notas, tendríamos que empezar en re, pero como el re no está dentro del acorde, y que nota si está dentro del acorde, el mi, ahí es en donde les digo, que no siempre van a ser estas situaciones de subirle dos notas, o bajarle dos notas, no quiero decir que tampoco nunca se va a hacer eso, si van a haber ocasiones en las que nada más hacer eso, pues si se va a escuchar bien, pero ahí es también cuando ya entra como que un poquito la curiosidad de cada músico, de decir, pues si aquí como que le subo un poquito, y ya se oye como que más abierta la cuerda, ahorita les pongo otro ejemplo para que entiendan un poco eso, en este caso, la tercera no va a empezar en re, va a empezar en mi, ¿por qué? porque ese es el acorde en el que se está tocando, entonces sería, esas serían las notas de inicio de la canción, pero me parece que hasta aquí vamos bien, lo principal es como les decía también, es como en el pajareo, es respetar siempre los acordes sobre los que se están tocando, como les comentaba ya, o sea cuando está la tuba tocando digamos en fa, do, fa, do, es como si nosotros los tromones estuviéramos haciendo mi, si, mi, si, que es prácticamente lo mismo, o sea para que se escuchara igual, eso quiere decir que la tuba está en el acorde de fa, la, do, fa, y nosotros estamos en el acorde de mi, sol, si, mi, entonces cuando la tuba cambie a la segunda, nosotros también cambiamos a la segunda, que en este caso cambiaríamos así, se aplica lo mismo a la hora de sacar las cuerdas, cuando uno ya cambia a la segunda, cuando digamos la tuba cambia a la segunda, ahí es cuando uno se tiene que poner bien pilas, y escuchar y estar atento, a que ya se modificó el acorde, digamos de cierta forma, en el que se está tocando, entonces también las notas que van a llevar las diferentes cuerdas, o las notas sobre las que se va a basar, ahora las diferentes cuerdas van a ser sobre el acorde que vaya marcando la tuba, si ya cambió a segunda, entonces nosotros también cambiamos a segunda, en este caso a nuestro acorde de si, y entonces ya podríamos meter el re, y el acorde sería si, re, fa, si, ahora les voy a poner otro ejemplo pequeñito, para que entiendan esto que les comentaba, de que a veces puedes modificar un poquito la cuerda, para que se oiga un poquito como que más abierta, me imagino que ustedes han escuchado ese término, de que como que se oye muy abierta la cuerda, pues en este caso les voy a poner el ejemplo con la canción de Mi Gusto Es, que usted, bueno la primera voz empieza así, en esa partecita, ahí quiero que pongan atención, porque normalmente la tercera voz la tocaríamos así, pero aquí es donde podemos meterle un poquito de curiosidad, en vez de tocar el A bemol en esta parte, podemos meter el B bemol, y se va a escuchar como que más abierta la cuerda, pero no rompe el acorde, ¿por qué? porque seguimos estando de... y como en esa parte va a cambiar a segunda, el B bemol sigue entrando dentro del acorde de la segunda, porque el acorde de la segunda es justamente sobre B bemol, entonces podríamos tocar esta partecita así, en vez de meterle el A bemol, podríamos meterle el B bemol, para que se escuche nada más un poco más abierta la cuerda, y esto no modifica nada en la tonalidad, y en esa partecita que viene, también ahí podemos meter el B y después el A, ahí es en donde les digo, ya es cuestión de gustos, normalmente se tocaría así, toda la tercera, primero la voy a tocar de una forma como que normal, y después le voy a meter como que estos pequeños cambiesitos a la cuerda, para que se oiga más abierta, pero ya igual ustedes decidirán cuál, para ustedes a su gusto, cuál se escucha mejor, les digo, ahí ya entra ya la cuestión de gustos, de cómo es el color que le quieran dar a la cuerda, pero voy a tocar la tercera cuerda de mi gusto es, cómo sería normalmente, esa sería la cuerda de la tercera voz, tocada digamos de una forma normal, ahora metiéndole un poquito de cambiesitos, podría ser así también, ya escucharon, en una partecita metí el B y luego jugué entre B y A, pero eso no afecta en nada a la tonalidad, ¿por qué? porque seguimos tocando dentro de la tonalidad de mi bemol, y estamos respetando en primera el acorde de... y también el acorde de... Bueno amigos, espero les haya podido explicar un poquito, cómo es esto de cuerdear, que se necesita saber lo básico, y también tener un poco de curiosidad, es como les digo, como en los pajareos, y es que en general esto de la música, si hay que tener conocimiento, pero más que nada, todo esto se basa en esta cuestión de las cuerdas, en los colores, en el gusto ya de cada quien, que cómo quiere que se escuche la cuerda, y pues espero amigos, les haya podido explicar un poquito, igual si los dejé con más dudas, o algo así, me gustaría que me lo pusieran aquí en los comentarios, o igual si ustedes lo entendieron de una forma más fácil, para poder explicarlo, lo pueden poner igual aquí en los comentarios, para que los demás que vean este video, pues igual ahí se nutra más el conocimiento, porque pues a fin de cuentas, esto es para eso, yo no soy un maestro, yo simplemente quiero compartirles, un poquito de la experiencia que yo he tenido, y de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, en resumen, para sacar las cuerdas, tenemos que poner atención a las tonalidades, poner atención a los acordes, saber que normalmente, los acordes siempre van a estar compuestos, de tres notas, bueno, el acorde completo va a ser de cuatro notas, pero ya tomando una octava, en este caso, mi, sol, si, y mi, entonces, sobre esos acordes, siempre se tiene que basar uno, porque regularmente, el mismo acorde, te está marcando, cuáles son las cuerdas, por ejemplo, en este caso, mi, te está marcando, que mi, va a ser la primera, sobre la línea que va a llevar la canción, de ahí, te está marcando, que la segunda va a ser si, que en este caso, no son dos notas abajo, sino son tres, y en este caso, la tercera va a ser un sol, que ellos mismos, que el mismo acorde, te lo va marcando, solo es cuestión de poner atención, a esos pequeñitos detalles, y más que nada, estar bien pendientes, con la oreja, y a fin de cuentas, es cuestión de gustos, ya el color, que ustedes le quieran dar, a las diferentes cuerdas, espero que les haya gustado, amigos, nos haya ayudado, un poquito, a entender un poquito más, como es esto, de sacar las cuerdas, ya nada más, es cuestión de que ustedes, practiquen, para tocar música, de banda, digamos, música, este, popular, pues necesitamos saber, bien sobre los acordes mayores, y sobre los acordes menores, y siempre estar atentos, sobre eso, y sobre las tonalidades, y eso, a nosotros como trombonistas, pues nos va a ayudar muchísimo, para el pajareo, y nos va a ayudar muchísimo, para las cuerdas, entonces, pues espero les haya gustado, el video, por otra vez, que se los digo, y bueno, nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video,